¡Eso! ¿Queremos tener manos de arriba? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¿Queremos tener manos de arriba? ¡Eso! Si te vienen a contar Vocitas malas de mí Manda Todos vamos a vivir Que yo soy Yo te aseguro que yo no vi Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no vi ¡Venga! ¡Oh! Si te vienen a contar Vocitas malas de mí ¡Venga! Manda Todos vamos a vivir Que yo soy Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no vi ¡Vamos, eh! A ver, ella aquí va Se van a bailar ¡Venga! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Alo! ¡Alo! Están todos a volar ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Alo! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Alo! ¡Oh! 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 Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son unos cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui No, 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 yo no fui ¡Vamos! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Esperarse mucho! ¡Un placer estar con ustedes! ¡Fuerte un aplauso para estas hermosas bailarinas! ¡Gracias, muchachas! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Están pronto! ¡Buenos noches! 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 ¡Buenos noches!